El bosque es lo más importante para la tenencia. Pero no es eso lo que tengo que espiarles. Lo tengo que espiar es una película de octubre 22. Como 22 octubre de 2021 si ya saben lo que me prefiero. Eso es los Frenchies en camino una película que cuenta una vida de un bulldog francés llamada Rosy de Frenchie una perrita que hace patineta ella siempre tiene ganas de la patineta y pasear en todos lados del mundo. Pero para enter más les espino yo era una persona que tenía familia y una hermana llamada Sophie pero ella era un adulto y no tenía mucho tiempo para estar con la familia. Pero lo que me gusta mucho eran los perros las rachas pero lo que más me gusta eran los bulldogs franceses. Yo tenía una perrita llamada Rosy ella era igual a Rosy de Frenchie y ella tenía el mismo nombre del personaje. Siempre estaba con ella para cuidada y aportada en todos modos y parte ella también tenía una patineta para jugar con ella. Un día fui a pasear con mi familia para hacer mandados fuimos al supermercado para comprar agua comida. Después fui a casa y un amigo que fue a ver una película de bulldog franceses y dijo que se llama Los Frenchies en camino yo a escuchar eso me arregle porque a mi me gustaba los bulldog francés. Y después pensé en ver con mi perrita por ella era un bulldog francés. Le dije y puso patas arriba y fue a la televisión y estaba dando en Fox Family sube el volumen y empezó la película pero cuando empezó la intro de Paramount. Estaba rojo y donde movies estaba Rosy de Frenchie muerta con sangre mi perrita. Empezó a llorar y dije y se callaba y después de la intro empezó pero a decir como eran los bulldog francés. Dicen que hay que cuidar a los bulldog francés de un tipo malo y bueno Rosy. No decían eso en la película pero después la parte donde Rosy de Frenchie estaba viendo la tele estaba viendo un animal salvaje. Y después la dueña de Rosy dice que tiene que bañarse pero cuando fue al baño Rosy vio. Que el agua estaba rojo y dijo que su dueña mató a unos bulldog francés con lo cual era sangre de bulldog francés. Después empezó a ahogar a Rosy de Frenchie y después murió y se apagó la televisión mi perrita. Estaba gritando y llorar a la vez después en unos días mi perrita muerta porque no superaba la muerte de Rosy de Frenchie. Y acá debía la historia espero que ni un bulldog francés muera porque los bulldog francés ya no tenía perros.